Está activa la alerta gris en el estado de Veracruz por las lluvias que podrían caer en las próximas horas, así que es muy importante que nos mantengamos atentos a los avisos que emite Protección Civil en el estado de Veracruz. Pedro Morales nos tiene el reporte al respecto. Adelante, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos en la capital del estado para informarles que se mantiene activa la alerta gris por parte de la Secretaría de Protección Civil debido a las fuertes lluvias que se van a registrar a las próximas horas, sobre todo en la zona norte del estado. Esto debido a un sistema que está interactuando justo frente a costas de Veracruz que se espera que se pueda combinar en las próximas horas con el frente frío número 5 y bueno, deje lluvias importantes en la zona norte de la entidad. Por ello, se ha emitido esta alerta gris y se llama a tomar previsiones en algunas cuencas desde Tuxpan hasta lo que esté Colutla. Escuchemos. Y si bien ya está dejando precipitaciones, comento que va a ser más intensas en el transcurso de la tarde y noche porque aquí viene el frente frío número 5. Entonces, cuando este frente frío alcance y logre, ese está moviendo al noroeste, logren llegar los dos al mismo tiempo, entonces la inestabilidad y en consecuencia la posibilidad de lluvias o el potencial para lluvias se incrementa. Entonces, si esto se llega a dar, pues evidentemente existe el peligro de que pudieran incrementarse los niveles de los ríos, que como tú sabes, pues en aquella región muchos o la mayoría son de respuesta rápida. Aquí habría que tomar cuidado, bueno, este, estar preparados. Bueno, de esta manera se espera que el día de mañana ya las condiciones, bueno, mejoren un poco debido, pues al paso de estos fenómenos que ya escuchábamos. Así que hay que estar muy pendientes, sobre todo en la zona norte, para evitar, pues alguna situación, sobre todo en las laderas de los ríos de respuesta rápida y en algunas de las cuencas, como ya escuchábamos, el alertamiento por parte de las autoridades de protección civil. Finalmente te comento que aquí en la región montañosa central y en gran parte del estado, hacia la zona sur, se van a mantener, pues bueno, estas ligeras lloviznas, ha estado lloviendo aquí en Jalapa prácticamente todo este día y se espera que así continúe por lo menos hasta el día de mañana. Este es el reporte, vuelvo contigo, muy buenas tardes.